Argentina va a tener un día más de descanso y me parece que eso tiene valor porque además el partido de ayer entre la expulsión y las cuestiones físicas a Colombia le puede llegar a pasar factura el domingo igualmente después hay una cuestión motivacional en donde de cara a una final nadie está cansado, esto es evidente, pero 90 minutos, puede haber alargue hace calor, el césped de los estadios suele estar un poquito más largo de lo común así que desgasta, así que en ese factor Argentina tiene una pequeña ventaja ahí después la historia la escribirán los futbolistas Antes de meternos en el equipo, el probable equipo para el próximo domingo te quería preguntar por el tema de las entradas porque recién lo trajiste a colación ¿Te imaginas un estadio 50-50 y el tema de las entradas para los argentinos? Porque acá la información es que hay muchos vuelos que están saliendo para Miami y la gente quiere entradas, eso ya está todo agotado No, hay reventa oficial de Comebol porque acá el sistema funciona de esa manera las entradas tenían un valor, se adquieren y después los que las compraron las ponen en una especie de reventa oficial y después por supuesto hay agencias y reventa no oficial pero lo cierto es que todavía se venden y esta vez sí tienen un valor mucho más elevado que lo que habían tenido las entradas anteriores ¿Qué quiero decir con esto? En los partidos anteriores lo que ocurrió fue que los que pagaron la entrada y la querían revender no tuvieron tanto rédito porque son estadios muy grandes y porque no había tanta demanda pero para este partido sí hay una demanda tremenda y los que la compraron en su momento y quieren revenderla van a duplicar o triplicar sus valores, los que pusieron 500 capaz que se llevan 1500 o van a ver el partido Chape, metiéndonos ya en el tema futbolístico, siempre que hablamos de algún que otro cambio o duda en el plantel de Scaloni, teniendo en cuenta que es Colombia ¿Qué cualidades quizás del rival invitarían a modificar el equipo de la selección o se repetiría el mismo equipo de la semifinal teniendo en cuenta que volvió a las bases y le fue bien? Mirá, Scaloni no es de repetir pero en esta ocasión Lola están como todas las condiciones dadas para que se repita y cuando Argentina tuvo que enfrentar en algún momento a Colombia una de las dudas siempre suele estar sobre el lateral derecho Molina no hizo una gran Copa América y Montiel entró muy bien y el antecedente con Luis Díaz, que es un futbolista que te puede llegar a generar una tensión especial o un cambio específico, en aquella Copa América que Argentina ganó Montiel tuvo que reemplazarlo a Molina porque no lo podía contener en ese primer tiempo después terminaron empatando y yendo a los penales entonces eso yo creo que le pone un puntito a favor a Montiel como para que pueda repetir esto en el prejuicio previo, después hay que ver qué decide Scaloni y después me parece que los otros tres defensores ya son una fija sobre todo porque Acuña tampoco está bien hoy se supone que ya tiene que entrenar con normalidad y eso es bueno la mitad de la cancha tiene apellidos estables como los de De Paul y McAllister y Enzo Fernández se acomodó mejor a su posición de volante central así que por ahí puede también repetir Messi va a estar siempre yo creo que Di María en esta ocasión no hay que ponerlo en duda por cómo ha jugado y porque es una final y por lo futbolístico no por lo nostálgico de que sea su último partido y Julián que va a ser el delantero de Aria entonces o el centro delantero está todo dado como para que el equipo pueda repetir pero Scaloni siempre tiene espacio a las sorpresas y lo que mencionaba recién de Di María que coincido muchas veces cuando es duda tiene que ver siempre con el retroceso con el ida y con la vuelta de Nicolás González en este caso creo que hay un punto muy a favor de Ángel y es la expulsión de Muñoz por esa banda que es notable es un gran lateral pasador el mejor lateral de la Copa la figura de Colombia hasta el momento una de las figuras de Colombia lo pierde por la expulsión y eso para Argentina es una buena noticia y habrá que ver a quién pone Lorenzo ahí pero me parece que una variante es que Di María pueda jugar por la izquierda en momentos específicos dependiendo de qué rival la final de Francia nos quedó grabada el otro día por atacar a Alfonso Davis el técnico suele buscar alguna debilidad como para que Fideo vaya y lastime ponga el dedo en la llaga en esa debilidad y esa expulsión puede llegar a ser un punto de partida además el técnico analiza al rival pero analizando lo propio normalmente cuando juega Tagliafico de 3 él prefiere tener un jugador con profundidad por ese lado no justamente lo que ocurrió con Canadá eso fue una excepción pero normalmente a veces cuando hay un volante posicional como Lo Celso o McAllister por la izquierda pone a Cunha y cuando hay un atacante por la izquierda como puede ser Di María o Nico González pone a Tagliafico eso es la generalidad entonces partimos de ese inicio después veremos qué elige para este partido pero pocas veces se da que el técnico tenga un panorama tan posible para mantener once y esto es una ocasión en lo que eso ocurre después la práctica de hoy la práctica de mañana lo que ocurre el sábado lo resolverá sabés que Chap es una sensación que obviamente tenemos todos los que vivimos y disfrutamos este ciclo de Scaloni pero es verdad siempre tenemos como esa duda de che qué raro que todo parece indicar que se repiten los mismos los mismos nombres no existe la posibilidad o al menos viste buscando a ver si va a haber alguna alternativa la incorporación dentro del once inicial de Nico González teniendo en cuenta que el fuerte de Colombia es la pelota parada y lo demostró en esta Copa América Mirá, yo creo que yo creo que podría ser en otra circunstancia si esto fuese un partido de eliminatorios por ejemplo de esos que es por sumatoria de puntos y con un objetivo más lejano siendo un partido que se define en el día el famoso mata-mata y siendo Di María la preocupación para cualquier rival como lo es en una final por duplicado no lo veo no lo veo o no me lo imagino o tal vez es un perjuicio mío en nuestra circunstancia tal vez sí y para cerrar Chape no es el momento tal vez pero tenés algún tipo de información hablando ya de Di María si se puede extender ese retiro y el homenaje que estamos esperando todos en Buenos Aires por eliminatoria frente a Chile o no la ves no, no extender no a lo sumo puede haber algo así como lo que mencionás un homenaje una celebración desde la asociación del fútbol argentino le van a ofrecer por supuesto todo lo que esté a su disposición para agasajarlo en condición de local en alguna ocasión incluso hasta puede haber algún partido especial o lo que fuese pero en líneas generales lo que es la práctica competitiva de Di María realmente y ya lo he dicho muchas veces termina acá a mí me ha llegado un recorte de Europa en donde en las últimas horas se informa que existe la posibilidad de que él siga en Portugal esto ya no estoy hablando de la selección sino hablando de su carrera profesional por supuesto que en central están deseosos de que pueda jugar unos meses el Inter Miami ya le ha hecho la propuesta pero esto que ha publicado algún diario europeo por estas horas me parece que tiene trascendencia también en el futuro del jugador y el 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 Gracias por ver el video